Franklin, adelante, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes, ¿cómo estás? Me encuentro ahorita en la avenida universitaria Cuadra 71, donde se ha producido un asfalto a un banco, una agencia bancaria, el BBVA, aquí en la organización del rectablo Comas. Tres delincuentes a bordo de un auto color plomo de lunas oscuras, con armas largas, nos indica por acá algunos testigos, ingresaron a la agencia bancaria, interceptaron al vigilante, es un vigilante procedur, le quitaron su arma de fuego, su chaleco, lo golpearon en la cabeza y en la movilidad de cajoneo, inmediatamente se prestaron a retirar... Bueno, está precisamente Franklin Sarmiento contándonos detalles. ¿Aló? Sí, Franklin, adelante, continúa, por favor. Y los delincuentes, después de haberle quitado, arrebatado el arma de fuego al vigilante de ProSegur y su chaleco, tuvieron automóvil nuevo en lunas oscuras de placa FDQ-363. Según acá algunos fuentes policiales, significa que esa placa es falsa. Errumaron por la avenida universitaria, con dirección hacia la avenida Trapiche, donde al parecer han sido dirigidos por personal de 105, y en estos momentos están en una persecución por la avenida Trapiche. Y también aquí a la agencia bancaria ha llegado una ambulancia, donde han bajado los paramédicos para atender al vigilante. Paco, ¿alguna otra consulta? Sí, Franklin, ¿cuál es el estado de salud del vigilante? ¿Qué tipo de herida ha recibido? ¿Y cuál es la atención que está recibiendo en este momento? Sí, según lo que nos informan aquí, de forma preliminar, que ha recibido un golpe en la cabeza, ya los paramédicos lo están atendiendo en estos momentos. Muchas gracias, Franklin, por esta información. Repetimos, se ha producido un asalto a una agencia bancaria con la modalidad del cajoneo. Agentes de las Águilas Negras, de la Policía Nacional y también de las distintas dependencias policiales han atendido inmediatamente esta emergencia. Un vigilante ha resultado severamente herido con un golpe en la cabeza, según nos ha reportado nuestro compañero Franklin Sarmiento, mientras que los delincuentes han huido por la avenida Universitaria rumbo a la avenida Trapiche, produciéndose una persecución y las autoridades se encuentran tras los pasos de los delincuentes que finalmente llevaron a cabo este atraco en una agencia bancaria, repetimos, en el distrito de Comas. Muchas gracias a nuestro compañero Franklin Sarmiento por la información.